Un aumento en el número de casos de la viruela del mono en Oregon es un recordatorio de que el virus no ha desaparecido. Por ese motivo, Oregon Health Authority alienta a todas las personas que puedan recibir la vacuna contra la viruela del mono a que la reciban. La vacuna contra la viruela del mono es gratuita y está disponible para cualquier persona que quiera vacunarse sin importar el estado de su seguro. Para encontrar clínicas de vacunación contra la viruela del mono cerca de usted, visite...